Hola, hola, amante del OpenSoul. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSoul y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te traigo una aplicación multiplataforma que nos va a permitir ver o escuchar videos con subtítulos y lo mejor de todo, ya trae incluidos los codecs. Vamos a hablar de SM Player. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu BootGee 2204.1 LTS. La página del proyecto es smplayer.info. Bien, aquí puedes cambiar el idioma si es el caso. Yo lo coloqué en español. Y bueno, apenas ingresamos, leemos de esta aplicación, SM Player, que es un reproductor multimedia gratuito con codecs incorporados. Es decir, no vamos a tener que preocuparnos por descargar otros paquetes para poder reproducir algún formato. Reproduce todos los formatos de video y audio y ahora con soporte para Chromecast. Es decir que si tienes uno de estos dispositivos, Chromecast, también lo vas a poder conectar. Bien, se puede descargar, por supuesto, de forma gratuita. Y aquí dentro de alguna de sus características nos dice que reproduce todos los formatos como son, por ejemplo, AVI, MP4, MKV, MPG, MOB, Dips, H.264, entre otros. Tiene soporte para YouTube. Bien, es decir, podemos por medio de un plugin opcional buscar videos directamente en YouTube. Tiene temas o pieles. Bien, puede descargar subtítulos por medio del proyecto opensubtitle.org. Tiene una serie de funciones avanzadas como filtros de audio, video, cambio de velocidad. Se puede instalar en nuestro propio idioma ya que soporta más de 30. Bien, incluido español, alemán, francés, italiano, ruso, chino, japonés. Es multiplataforma. Está para Windows desde Windows XP. Es decir, ya tiene bastantes años. Este es Mplayer, pero se sigue actualizando. Tiene una comunidad bastante activa. También está para Macos. Es gratuito y de código abierto. Y básicamente Mplayer, o perdón, es Mplayer. Bien, utiliza a Mplayer como motor de reproducción. Y ahora también tiene soporte a MPV. Bien, tenemos mucha información. También hay un blog, hay información. Y bueno, ¿cómo lo descargamos o instalamos? Cuando le damos clic aquí a descargar, nos va a llevar a esta página donde vemos primero los enlaces para Microsoft Windows. Bien, la última versión en este momento es la 22.7. Bien, si bajamos un poco más, tenemos aquí la información para GNU Linux. Y nos dice que está en formato portable Snap. Esta sería la forma de instalarlo con Snap. También está en formato portable Flatpak. Está en formato AppImage. Tiene un repositorio PPA para Ubuntu, Linux Mint. Bien. Y bueno, hay otras paqueterías para Fedora, OpenSUSE, Debian, Ubuntu. Por ejemplo, si miramos en Repology, miren la cantidad de paquetes y distribuciones que tienen este reproductor SM Player. El listado es largo. Eso sí, no todas tienen la versión actual, la 22.7. Bien. Por lo cual, pues, la recomendación es verificar dentro de las alternativas que tengas cuál es la más actual. Bien. Aquí, mirando todo esto, voy a hacer una búsqueda rápida en mi tienda de software, ya que tengo soporte para Snap y también para Flatpak, además de el formato Depth. Si buscamos SM Player, aquí me aparece y al darle clic vemos que está en formato Flatpak, Depth y Snap. Snap tiene la última versión, la 22.7. Flatpak, vamos a ver qué versión tiene, la 22.2, es decir, no tiene la versión más reciente, aunque tampoco es tan vieja como la versión Depth, que es de hace casi un año. Bien. Así que la opción más actualizada en la tienda sería Flatpak, pero vamos a ver el app Image. El app Image tiene la última versión, la 22.7. Así que voy a descargar esa alternativa, le damos clic, la voy a descargar aquí en descargas, bien, es bastante pequeñita, ya la descargó, nos vamos a nuestra carpeta de descargas, aquí está, le damos clic, botón derecho de nuestro ratón, propiedades, vamos a permisos, y aquí le activamos la opción de ejecutar, bien, le damos cerrar, y ya la podemos ejecutar, le damos doble clic, cerramos, bueno, parece que no ejecutó, vamos a volver a probarlo, no, no ejecuta, vamos a hacer una prueba, vamos a ejecutarlo desde terminal, a ver, mmm, bueno, el app Image tiene un error, y, ¿por qué digo que tiene un error? ¿por qué? pues, tengo varios app Image y funcionan sin ningún problema, básicamente, le falta esta librería, libgeo, bien, y libmount, ok, vamos a ver, vamos a buscar rápido, a ver si la encontramos, vamos a buscar, libgeo, pues sí, ahí la, ahí encontró algo, vamos a ver, libgeo, aquí está, libgeo, deb, libgeo 3, libgeo 2, la que necesitamos es la libgeo 2, bien, entonces, creería, creería, realmente no sé cuál instalar, vamos a instalar, vamos a instalar, vamos a instalar, vamos a probar instalar esta, bien, con sudo apt install, la instalamos, y bueno, esto, por supuesto, lo podríamos solucionar instalando el PPA, bien, imagino que en el PPA debe estar esta dependencia, y a lo mejor está actualizada, bien, aquí se instaló ya, vamos a ver si con esa instalación corregimos al menos ese problema, no, no corrigió ese problema, bueno, vamos a instalar el, el, el PPA, más bien, bien, vamos a borrar este SM player en app image, que, lastimosamente, da error por esa dependencia, y bueno, vamos a, instalar, vamos a colocar esto por acá, bien, vamos a instalar el PPA, el PPA, vamos a ejecutar primero, un comando suite at apt repository ppa dos puntos rvm slash SM player, bien, presionamos enter, se actualizan los índices, listo, aquí están, a ver, si, son estos dos, así que ya podemos instalarlo, con este tercer comando, el del medio no lo necesitamos, porque automáticamente, cuando agregamos el repositorio, se actualiza, así que ahora, vamos a instalar, SM player, SM player temp, y SM player skins, el PPA también tiene problemas, o bueno, al menos esta, esta instrucción ya no está correcta, ya que no hay un skins, vamos a ver, ahí sí, curiosamente la recomienda, pero no está, vamos a ver, vamos a agregarla otra vez, o es que está mal escrita, a ver, skins, SM player, no, entonces, curioso, la recomienda, pero no existe, vamos a darle enter, enter, se descarga, e instala, ya la tenemos instalado, vamos a minimizar aquí, buscamos SM player, aquí está, y aquí lo tenemos, la podemos reducir hasta, casi, mejor dicho, muy bien, y bueno, esta aplicación, tiene un corte, algo, retro, no, me parece, este, este estilo de botones, tenemos una barra de menú, tenemos una barra de iconos, una barra inferior con botones para, eh, controlar lo que estemos, eh, visualizando, así que vamos a ver, vamos a ver que tenemos aquí en el menú, tenemos para abrir ficheros, favoritos, un directorio, lista de reproducción, disco, mmm, tiene hasta para Blu-ray, imagínense, URL, aquí sería, me imagino, para conectarlo a YouTube, eh, TV, radio, interesante, en reproducir, tenemos para, bueno, una serie de opciones, incluida la velocidad de reproducción, saltar a secciones, o colocar marcadores, más bien, adelantar, retrasar, transmitir, aquí está la parte de croncas, o a un teléfono, o a una tableta, interesante, eh, manejo de pistas, modo compacto, ah, miren, chévere, con modo compacto, y con control C, volvemos, que bien, que bien, a ver, que más, creador de imágenes, en miniatura, interesante, es decir, seguramente, eh, nos permitirá tomar una captura, para, generar una, una miniatura, enviar audio a, ah, que bien, toma los, los dispositivos de audio detectados, y nos, permite enviarlo a uno de ellos, entonces, chévere, chévere, canales, modo, tiene un ecualizador, bien, subtítulos, que bien, close caption, mostrar solo, subtítulos forzados, buscar subtítulos, en open subtitles, subir subtítulos, navegar, ver, ok, información sobre pantallas, nos permite ver los logs, esto, bastante importante, para, cuando tenemos un problema de reproducción, o algo, pues, por medio de los logs, eh, podríamos tener más información, de qué es lo que está fallando, bien, buscar videos en youtube, a ver, vamos a ver, si le digo, Braimeca, genial, ahí están mis videos, bien, me imagino que, si le damos, más información, uh, qué bien, miren, nos sale la información del video, o bueno, la descripción, ¿sí? Ahí está Yoyo, qué bien, qué bien, qué bien, me encanta, esa, esa función, ¿dónde íbamos? Opciones, preferencias, vamos a ver las preferencias, que tenemos, miren que tenemos, bastantes preferencias, en general, ok, video, audio, ya es cuestión de, pues, de personalizarlo, cada cual, ¿no? Rendimiento, caché, ok, subtítulos, aquí me imagino, bueno, no, pensé que iba a tener, cómo conectarnos, a Open Subtitle, idioma, juego de íconos, estilo, modo Windows, no, gracias, ajuste automático del tamaño, eso está bien, búsqueda, instancias, control flotante, privacidad, para High DPI, qué bien, lo puede manejar, teclado y ratón, miren, aquí podemos colocar shortcut, en diferentes tareas, para si queremos utilizar más el teclado que el ratón, también podemos utilizar la ruedita del ratón, manejo de la lista de reproducción, actualizaciones, va a estar chequeando cada siete días, redes, calidad de reproducción, lo podemos forzar a una, a una calidad para YouTube, por ejemplo, podemos venir aquí y decirle, no mijo, reprodúcelo a 2K, por ejemplo, croncast, proxy, ok, interesante, bueno, y por supuesto, no se te olvide, si haces cambios, darle a aplicar, para que queden guardados, todos esos cambios, vamos a probarlo, con un video que tengo aquí, de prueba, bien, un video de Blender, todo un clásico, el corto de Blender, Big Book Bunny, bueno, quité el sonido, aunque es un video, que no tiene problema de copyright, pero, con el algoritmo, aquí nunca se sabe, bien, miren que con la ruedita, puedo adelantar, o retroceder el video, con la ruedita del ratón, bien, podemos irnos a pantalla completa, con escape nos devolvemos, tenemos una serie de funciones, aquí ya funcionan los botones, la mayoría de botones, miren, las opciones ya nos aparecen, podríamos transmitir esto, a un croncast, o a un teléfono, o a una tableta, bien, se ve interesante, bueno, lo voy a dejar ahí, ya me comentarás, si le vas a dar una oportunidad, a este reproductor, bastante completo, si ya lo estás utilizando, bien, muchas gracias a los miembros del canal, chau chau, y nos vemos en internet.